En los años 1970 se realizaron una serie de estudios con lobos en cautividad. Las conclusiones que se obtuvieron no fueron las más acertadas por dos motivos. El primero es porque juntaron a lobos de diferentes manadas, es decir, que no se conocían previamente entre ellos, y la segunda causa es porque lo hicieron en un espacio muy reducido. Entonces, ¿qué sucedió? Pues que hubo multitud de conflictos. Algunas veces se resolvían con señales ritualizadas, por ejemplo, mostrando los dientes, pero muchas veces habían agresiones serias. Entonces, los investigadores, entre ellos David Meck, plasmaron las ideas en un libro que se escribió en la década de los 70. Y David Meck, que es un investigador científico experto en lobos, acuñó el término de lobo alfa, haciendo referencia a un individuo que, digamos, estaba arriba del todo en la jerarquía de la manada. A partir del libro que escribió David Meck, han habido varios malentendidos que queremos explicar a continuación. Vamos a recalcar tres. La primera es que se dice que David Meck es el padre de la dominancia, como haciendo referencia a la figura que acuñó este término, lo cual es completamente falso. David Meck, el término que acuñó es lobo alfa. Segundo mito, se hace referencia a que David Meck niega la dominancia. Es más, en muchas webs se dice más concretamente que el padre de la dominancia niega su existencia. Esto es una barbaridad. En primer punto, porque David Meck para nada negó la dominancia. Como hemos comentado ya, lo que David Meck acuñó es el término de lobo alfa, y el que rechazó posteriormente fue esto, el concepto de lobo alfa. Porque no es un término que no describe correctamente a este individuo. Entonces, en un fragmento de vídeo que os vamos a dejar a continuación, se ve como David Meck habla del concepto de macho y hembra reproductora, porque es un concepto mucho más realista. Aquí os dejamos un trocito del vídeo. El término alfa no es muy acúñor cuando describimos la mayoría de los líderes de los pacientes. Porque el término implica que los pacientes lucharon y competieron fortemente para llegar al topo del paciente. En realidad, la manera que se llegan es solo por matarse con un miembro de la otra especie, produciendo un montón de offspring, que son el resto del paciente, y se convirtieron los líderes naturales de esa manera. Justo como con un par de humanos produciendo una familia. En vez de usar el término alfa para un wolf, en vez de decir alfa, hombre o alfa, fema, los científicos ahora tendrán a llamar a los wolfs como eso, el hombre o la fema, o el hombre o la fema. O pueden llamarlos el madre wolf y el padre wolf. No hay nada malo con eso. Esos términos más mejores y más acúridos que el término alfa. Como habéis visto a lo largo de todo ese vídeo, en ningún momento niega la dominancia. ¿De acuerdo? Os vamos a dejar el enlace en la descripción para que podáis consultarlo tranquilamente. Y hay una historia muy curiosa que muy poca gente conoce, es que Mark Beckhoff, que es un investigador de comportamiento animal y un etólogo muy enfocado en la cognición, pues describió a David Beck preguntándole asombrado que si él negaba la existencia de la dominancia. Y éste respondió que para nada. También os vamos a dejar el enlace en la descripción para que lo podáis consultar. Y el tercer gran punto es la teoría de obsoleta de la dominancia, a la que hace referencia mucha gente. Lo cual, como ya comentamos en un vídeo anterior, que os dejamos el enlace aquí arriba, pues ahí ya dijimos en su momento que ni es una teoría ni está obsoleta, porque la dominancia es un término etológico que sigue vigente. Venga, nos vemos en otro vídeo. Venga, nos vemos en otro vídeo.